Quebradores del Sur es una empresa local que opera en diferentes actividades con tecnología de avanzada, ofreciendo excelente calidad en sus productos y el mejor servicio al cliente. Contamos con una planta de bloques con capacidad productiva de 25.000 unidades diarias, con procesos de producción automatizados y materias primas de la región de excelente calidad. Quebradores del Sur. Trabajamos por el desarrollo de la Zona Sur. Telefono 2771 8081 www.quebradoresdelsur.com